No por presumir, simplemente para que ustedes puedan mirar que si es posible que en este tipo de negocios puedan lograr esa libertad que tú y yo queremos que andamos buscando. Este es lo que ha generado hasta el día de hoy, en esta semana de ganancias, sin estar presente. Pero lo que más nos sorprendió es que el día de hoy que abrimos nuestro negocio, tenemos un binario de $9,720 en un día. Entonces, si te das cuenta, esto es una máquina de verdad de hacer dinero. Pues todo esto es gracias a un equipo que está creciendo día a día. Gracias al equipo corporativo de Novo, gracias James, gracias Rodrigo, gracias Gustavo. Y gracias a todos, de cada granito de arena que se ponen. Entonces, es impresionante para que ustedes se den cuenta, cuando se construye un trabajo, se hace un trabajo bien hecho. Aunque tú no estés presente, puedes generar ingresos. Entonces, esto es lo que está pasando. Esto es Novo, señores. Entonces, es algo real. Créanlo. Trabajen por esos sueños, por esas metas. Sí se puede. No hay nada imposible. Todo se puede lograr en la vida. Esto es real. Novo llegó para quedarse, para cambiar miles de vidas. Así que gracias, Mr. Mel, Mr. Peda, por esta tremenda oportunidad que ha creado para todos nosotros, los que estamos en busca de nuestros sueños, ¿no? Y para hacerlo realidad. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta pronto.